¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Una sección que os encanta, que os gusta muchísimo, ya lo sabéis, yo estoy aquí para contentaros Y bueno, el día de hoy no traigo una lucha, no traigo un comercial, no traigo incluso ningún luchador Traigo a una leyenda de esta comunidad Hoy estamos con Joan Brian Guzmán y vamos a hablar de su icónico vídeo Un vídeo que cualquier persona de esta comunidad de wrestling en YouTube la debe de haber visto Tú no te puedes considerar alguien de esta comunidad sin haber visto este vídeo Después del review de Joan Brian Guzmán, realmente te integras en la comunidad de wrestling Eres ya de la comunidad, has cumplido el reto y ya te puedes integrar Un vídeo que algunas generaciones que habéis venido hace poco a la comunidad de wrestling Pues no sabéis de su existencia y es el histórico vídeo de los resultados de Money in the Bank de 2014 Del señor Joan Brian Guzmán Este vídeo en su época reventó internet, bueno, reventó más que nada la comunidad de internet, no, pero bueno Reventó a la comunidad de wrestling, o sea, la reventó Este señor le dio a publicar y ese vídeo en la comunidad de wrestling en YouTube Fue el equivalente a lo que fue la Pybomb de CM Punk en la WWE La equivalencia es la misma Tú comparas el impacto que tuvo la Pybomb de CM Punk en la WWE Y el impacto que tuvo el vídeo de Joan Brian Guzmán en la comunidad de wrestling Y son exactamente proporcionales, equivalentes Una bomba de vídeo que después de haber visto este tenéis que ir corriendo a verlo Así que nada más gente, yo sin más dilación Que se me están enganchando los cables tío Me voy a poner en los auriculares Y vamos a ver comenzar el vídeo Como veis, este señor está de mala hostia Está muy de mala hostia Está cabreado con la doble Por el pinche Beastman Man Y se ha cogido su webcam de 144p, ¿no? Para grabar toda su frustración Y lanzar todo lo que tiene en la boca Y subirlo a internet Estoy enfadado Estoy muy enfadado con el puto empresa de Vince, Kennedy y McMahon Ya no sé qué chingados pasa con esta empresa Le siguen dándole méritos Y este es un mensaje a Nico Y a Cero Adrenalina Espera, espera, espera ¿Qué ha dicho? Este es un mensaje a Nico Y a Cero Adrenalina Y este es un mensaje a Nico Y a Cero Adrenalina Nico y Cero Adrenalina Olvídense Olvídense Que va a haber nueva era Vamos a seguir viendo a Cena campeón ¿Y cómo va a regresar la era Si seguimos viendo a este puto cabrón, idiota Hijo de la perra Campeón ¿Cómo va a regresar la era real? ¿Cómo va a debutar? Literal, o sea En la mente de Joan Brian Guzmán En su mente Todo es caótico Literal, todo es caótico En su cabeza Es que ya no puede pensar en algo positivo O sea, ya ve al pinche John Cena Como campeón Y no, no, no O sea La era PG va a seguir Todo, todo es una mierda Todo es una mierda Daniel Brian nos decepcionó Totalmente Estoy muy enojado Sobre todo lo que me hicieron muchas veces en el vídeo ¿No? Es que Daniel Brian nos decepcionaste Es que Toda la culpa de esto Es del pinche Daniel Brian Daniel Brian por no vencerlo Por no hacer las cosas bien Toda la responsabilidad Todo el peso Toda la carga Iría como bien lo dice Wargen Para el puto borracho de mierda Que mira Pinche Bismarckman De la chingada Es tuyo Todo tuyo Voy a poner lo que pasó Y ahora de repente empieza a comentar Ha dicho al principio No voy a decir nada del pay per view No voy a comentar los resultados No voy a explicar No hablaré de este pinche pay per view De la chingada Y ahora dice Bueno pues nada Te cojo el papelito este Nada, voy a empezar a comentarlo La familia White contra los usos Gano los usos Dos estrellas ¿Pero qué ha dicho ahí? Ha dicho familia White contra los usos Dos estrellas Ya no sé que por qué chingados Le declaran a la familia White No sé por qué existe ese stable Para que sean jovers Yo les aseguro que van a terminar siendo jovers Y van a seguir siendo jovers Profeta Profeta Eres un profeta Joan Eres un profeta Y tenía razón Mira Bray Wyatt en la mierda Enterrado Luke Harper Eric Rowan Todos, todos Bueno el único que salió exitoso Que estuvo dos meses Bram Strowman Pero muy exitoso tampoco Main eventer Pero no ha sido campeón mundial Muy bien Joan Profeta coño Porque la WWE Les importó su carajo Bueno vamos a decir La siguiente de su lucha Será por el campeonato de las divas Este gana Page Dos estrellas De un máximo de cinco Ah vale, vale O sea decía Dos estrellas De cinco O sea Dos estrellas De cinco Vale, vale Bien ¿Qué ha dicho Tour Hill? Creo que ha dicho Tour Hill de Cameron Aquí se huele el Tour de G de Cameron Contra allá Se van a separar Las Funko de Rosario Eso vuelo yo ¿Qué coño dice este señor? Aquí se huele el Tour de G de Cameron Contra allá Se van a separar Las Funko de Rosario Eso vuelo yo Bueno Lo siguiente Será entregada a Michelle ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa tío? ¿Qué le pasa señor? Nada Buena lucha, decente, dos estrellas, un máximo de cinco La lucha de Jack, Sigler, Robert Down, Diane Ambrose, Seth, Rollins Gana Seth, de ayuda, dos estrellas, un máximo de cinco Este me recuerda al de las pizzerías de Ironplay, ¿no? Es en plan, bueno, está... Todas las luchas no pasa, bueno, nada Dos estrellas, cinco, dos estrellas, cinco, como este Un tre, ¿no? Pues Joan Brown coge y dice Dos estrellas, dos estrellas, dos estrellas Da igual que ese Rollins haya ganado, que haya sido una Dos estrellas y dos estrellas La siguiente lucha será rellevarse contra los Un Jimmy llamado Roll, 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 Roll Jimmy, Jimmy llamó Burdo Y dos estrellas, a todo, todo, o sea, eh Pasa un combate, dos estrellas Gana dos estrellas, Bray Wyatt, dos estrellas La lucha de Rushbred y Lee Gana Rushbred, dos estrellas, un máximo de cinco ¿Quién es Rushbred y Lee? Pero, ¿qué coño me estás hablando, tío? La lucha de Rushbred y Lee Gana Rushbred, dos estrellas, un máximo de cinco ¿Quién es Rushbred? Y de nuevo dos estrellas, pero a todo le da dos estrellas Este señor, ¿qué le pasa con las estrellas, tío? Joder La lucha entre Sommer y Layla Fandango como Javier Rafferick Gana Layla, dos estrellas, un máximo de cinco ¿Por qué todo dos estrellas, tío? ¿Qué te pasa con las estrellas, macho? ¿Qué te pasa, tío? Peor que Dave Meltzer, tío Dave te pone minus estrellas Pero este te pone a todo dos estrellas Vamos, un evento Por una simple cosa Es una... ¿Te parece una mierda? Y a todo le pones estrellas A todo dos estrellas Venga No voy a calificar esta lucha a la que viene Porque ganó el puto fanboy Yo antes fui un fanboy de Sina, para que sepan, pero... Bueno, bueno Y esta ya... La última ya es que ni lo califica porque lo ganó el puto fanboy O sea, este ya dice... Es que ni merece dos estrellas Ni merece que le califique las dos estrellas Estoy con una puta empresa Estoy hasta así Estoy con... ¡Eh, eh, eh! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué coño? Esa edición todo... Todo MLG ahí Míralo Te pone ahí como cositas, ¿eh? Una furia muy tremenda ¡Ah! Para representar... Ah, o sea... Ah, ah, ah Para representar la furia como que... Pones ese... Ah, 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 ah Muy buena Voy a decirles algo Olvídense, en serio Olvídense de la era reality Porque en serio no va a debutar esa era Jamás va a debutar Porque viendo a Sina como campeón Va a seguir la PG Y no sé para cuándo va a durar la PG Ya está, es que... Es que te lo juro Yo le escucho a este tío Y parece el fin del mundo Porque yo he visto reviews Por ejemplo las mías, ¿no? Que a veces me cabreo y tal O por ejemplo Wargy y tal Aunque se fada mucho Pero es que este señor Tú le ves con... Con esa voz, ¿no? Y es como parece El maldito fin del mundo Sina, no, no O sea... La era PG va a seguir No, no va a haber otra era El pinche fanboy de Sina Lo que me alegra es que este puto millonario Ya dejó de ser multimillonario Pero estoy muy enfadado Por el puto Lo que me alegra es que este puto millenario Dejó de ser multimillonario ¿En qué momento mismo van? Dejó de ser multimillonario Si este señor ya lleva siendo multimillonario Desde los años 60, 70 Bueno, desde que es hijo de su padre Básicamente Por el puto trabajo que hace la autoridad Esto ya está Coge unos papeles Lo peor que se le ocurre Esto ya está Así Juan Pablo Entiendo tu dolor Y nosotros estamos entendiendo Este puto dolor Juan Pablo Entiendo tu dolor Es que Nico Juan Pablo No sé qué adrenalina Pero qué coño son estos señores Olvídense de la nueva era Olvídense Olvídense que va a haber nueva era Y hablo en serio Y un saludo fuerte A la niña bonita Y nena moxa Un saludo fuerte A la niña bonita Niña moxa Si Te lo mete ahí porque si Ahora viene lo fuerte Ahora veréis La parte como cuando Pan decía Ojalá mi mamajo muera Pues ahora en nada Va a venir esa parte El equivalente Aquí viene con Joan Brian Guzmán Ya lo veréis Que no sabe cómo manejar Sus empresas Siguen dándole Siguen dándole Siguen dándole Siguen 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 Dándole ese puto fanboy Ese pinche Sina Ese pinche cabrón de Sina Ahora ya se pone mala hostia ¿Hais visto ese grito no? Ese pinche Sina Ese pinche cabrón de Sina Está de mala hostia Yo antes fui un fanboy de Sina Pero ya Sina Me la pela Me orino de él Me la caga No sabe Ya no sé Que chingado pasa por esa puta era De la WWE Eh pero lo admite El cabrón lo admite El cabrón lo dice Bueno yo cuando era niño Pues me gustaba a John Sina ¿Por qué? Pues porque cuando eres niño Te encanta John Sina Pero ahora Ese puto fanboy No, no, no Yo prefiero ya gastar cosas de Esemin Mejor Porque la verdad Ya no sé qué Basta con el puto cerebro De Vince Kennedy Y de McMahon Ya déjate de darle respaldos A Sina Ya déjate de darle respaldos John Sina Todo lo que has provocado He cabrón Todo lo que has provocado Todo lo que has provocado En fans O sea tú imagínate Porque John Bryan Grabó su reacción Y porque lo publicó en internet Pero habrá fans Todavía más extremos O sea John Sina Todo lo que habrá provocado Que no esté grabado Puta empresa de la cañada Pinche Vince McMahon De la puta verga Y también Pinche Daniel Bryan Nos fallaste En serio Puto idiota Nos fallaste Te di mi confianza Y me fallaste Sobre todo Siempre recalca eso O sea en plan Pinche Vince McMahon Tal Pero pinche Daniel Bryan O sea Daniel Fue tu culpa Imbécil Nos fallaste Puto cabrón Putísimo cabrón De Daniel Bryan Tu yes 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 Pinche yes De tu Imbécilidades Y aquí vienen los últimos 10 segundos del vídeo O sea Legendario Espectacular Puto Sina Pinche chido cabrón Pinche Daniel Bryan Pinche dispelante Pinche Stephanie Pinche Vince McMahon Y termina el vídeo Y termina el vídeo Ay Pumba Es que Pumba Ahí termina el vídeo Así Esa es la manera de terminar un vídeo Esa es la manera de terminar un vídeo Tío Pinche chido cabrón Pinche Daniel Bryan Pinche Pinche Stephanie Pinche Vince McMahon En serio chavales O sea este vídeo Ojo que no le tengo puesto like Like Creo que ya le comenté De verdad Os recomiendo Resultados Money in the Bank Joan Bryan Guzmán Un vídeo legendario Que todos lo tenéis que ver Todos Todos Las nuevas generaciones Las antiguas Volver a verlo todo Este vídeo jamás quedará en el olvido Representa a la comunidad de wrestling en YouTube Mirarlo todo Oye Y si sigue vivo Joan Bryan Guzmán tío Bueno si sigue vivo me refiero A que si sigue por ahí y tal De anda activo Yo haría una review con Joan Bryan Guzmán Tío O sea Si conseguimos realmente Que vuelva a YouTube Yo haría una review En plan de un evento de mierda Aunque sea un evento actual O retro Yo me comprometo a hacer una review Con Joan Bryan Los dos a la vez Una llamada en Skype Y hacemos una review ¿Qué os parece? Aunque ya os digo Que Joan Bueno su penúltimo vídeo Hace tres años Lo tiene en En julio de 2015 Y esto prueba de trabajo Que es No sé O sea Una leyenda Joan Ya sabéis Todos Todos los que estáis viendo mi vídeo Cuando termine Seguido Ir a su vídeo A verlo A presenciarlo Es un vídeo Que si eres fan de la lucha libre Si o si lo tienes que ver Antes de morir Así que bueno gente Hasta aquí esta vídeo de reacción De verdad Que queréis haberme echado Con este vídeo Es icónico O sea Es icónico Este vídeo De verdad Muchas gracias Por escucharme Por verme Por ver este vídeo Gente Apoyar al máximo Este vídeo Si queréis que traiga A Joan Barán Guzmán Al canal Para hacer una review Si lo consigo Si no te activas en las redes En Youtube Y no tengo manera de contactarlo Pues nada Y si se niega Pues no pasa nada Pero si realmente Puedo traerlo al canal A mi me encantaría Os lo juro Que me haría muchísimo Hacer una review Con él Sobre un evento De mierda Así que verdad Si vosotros lo queréis Reventar este vídeo A likes Para que yo intente Para que yo pueda traer A Joan Barán Guzmán Al canal Para hacer una pedazo Review con él Un crossover histórico Ya sabéis que vosotros mismos Aquí abajo En los comentarios Me podéis proponer Me podéis dejar El link De algunos vídeos Que yo queréis Que reaccione Vosotros mandadme Y mandadme vídeos Random Salud Para que yo reaccione Y bueno gente Nada más No olvidéis seguirme En mis redes sociales Los tenéis aquí abajo En la descripción Muchas gracias por escucharme Un saludo Y nos estaremos viendo Pinche Sina En el próximo vídeo